Hola, soy Carlos saludándolos. Hoy les voy a hablar de algo bien importante e interesante que todos los músicos tenemos que saber y se refiere a los intervalos de 9, 11 y 13, así que espero que te sea útil este video. Vamos a comenzar con unos conceptos bien importantes que tienen que tener en cuenta. En principio, repasar lo que es un intervalo. Es la distancia que hay entre dos notas, o la distancia que hay de una nota a otra. Ahora, otro concepto importante. Dentro de una octava, los intervalos que se producen dentro de esa octava se llaman intervalos simples. Y los intervalos que van más allá de la octava se llaman intervalos compuestos. Ahora, habiendo dicho esto, entonces tenemos que la distancia, como mencioné, entre dos notas es un intervalo. Entonces tenemos, por ejemplo, de do a re hay una segunda, de do a mi, una tercera, de do a fa, una cuarta, etc. Hasta que llegamos al otro do, en este caso hay una octava, y a partir de aquí viene la novena, la onceava, la terciava, etc. Hay una serie de intervalos que también se utilizan, catorceava, dieciséisava, diecisieteava, en términos simplemente de medición. Pero no se utilizan para construir escalas o acordes. Entonces lo más importante que tenemos que saber es ubicar bien los intervalos de nueve, once y trece. Dentro de los intervalos simples, tenemos tres intervalos que tenemos que dominar bien para estar conscientes de cómo podemos manejar los intervalos de nueve, once y trece. Y son los intervalos de segunda, cuarta y sexta. Estos intervalos de segunda, cuarta y sexta equivalen a los intervalos de nueve, once y trece. Entonces hay una regla básica que puedes hacer para obtener los intervalos en cualquier tonalidad. Y es los intervalos de nueve, once y trece me refiero. Y es que le vas a sumar siete a ese intervalo de segunda, de cuarta o de sexta para obtener el intervalo compuesto. Es decir, el intervalo de nueve, once o trece. Más fácil, estamos en la tonalidad de do, la segunda viene a ser re. Entonces hay una segunda de distancia. Ahora este intervalo que acaba de mencionar de segunda, se le suma siete y va a dar el resultado del intervalo de novena que estamos buscando. Entonces tenemos re y le sumamos siete notas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos entonces que este re viene a ser la novena en el do o en la tonalidad de do. Ahora, la calificación de los intervalos. Esto es muy importante porque les va a permitir determinar bien cuando es novena bemol, novena aumentada, once aumentada, etc. Entonces tenemos que de do a re hay una segunda. La segunda mayor, cual es la primera calificación del intervalo que estamos estudiando, tiene un tono de distancia. Como ven aquí, hay dos semitonos. De do a do sostenido medio tono. De do sostenido a re medio tono. Entonces tenemos un tono entero. Y eso se llama segunda mayor. Cuando llevamos ese intervalo a la novena, entonces tenemos que este intervalo se llama novena mayor. Igual. Esta segunda mayor, si la bajamos medio tono, se llama segunda menor. De do a re bemol, entonces, medio tono nada más, hay una segunda menor. El intervalo de segunda también puede ser aumentado. Es decir, si nosotros tenemos la segunda mayor que tocamos antes, de do a re, y la subimos medio tono, la cual es un re sostenido, no mi bemol, porque nos mantenemos en la segunda. Es decir, la ponemos como es, es decir, el mismo nombre o apellido, como lo quieras ver, a esa nota que estamos subiendo medio tono. De do a re, segunda, si subimos esa segunda, medio tono, segunda aumentada. Igual pasa con la novena. Entonces tenemos novena aumentada. En este caso tengo re, que es mi novena, con respecto a do, la subo medio tono, novena aumentada. El intervalo de cuartas es bastante interesante, porque lo podemos llamar de tres maneras. El más común y típico que es importantísimo saber, porque además hay progresiones musicales que se generan con este intervalo, es que la cuarta, es decir, de do a fa, cuatro notas de distancia, un, dos, tres, cuatro, se llama cuarta justa. En este caso tenemos dos tonos y medio. Y la onceava puede ser onceava justa. Le ponemos el mismo apellido al intervalo de cuarta. En este caso, simplemente cuando usas la once, le colocas once, sin ninguna alteración. El intervalo de cuarta puede ser aumentado también, es decir, lo podemos subir medio tono. En lugar de un fa con respecto a do, tendríamos un fa sostenido. A tres tonos enteros. Aquí hay un tono, dos tonos, otro tono, tres tonos enteros, hacen una cuarta aumentada. Y también puede ocurrir lo mismo cuando tenemos el fa sostenido, siguiente, la octava siguiente, con respecto al do. En este caso tenemos onceava aumentada. Entonces le colocas once y el sostenido. Ahora, algo que no se usa mucho, pero que puedes ver en una partitura, sería el intervalo de cuarta disminuida. Que sería si el fa, por ejemplo, le pongo un bemol y vienes a tocar esta nota, se llamaría fa bemol en lugar de mi. Si ves una partitura do fa bemol, entonces eso es un intervalo de cuarta disminuida. Bueno, eso pasa cuando hay armonías más complejas, con varios bemoles, pero eso no se aplica para las onceavas en caso de los acordes que puedes construir y las escalas en la música pop, en la música rock, en la música popular, que generalmente es lo que más se toca. El siguiente intervalo que es importante conocer es el intervalo de sexta. Este intervalo de sexta se llama intervalo de sexta mayor y está situado a una distancia de cuatro tonos y medio de la tónica. Y este intervalo de sexta equivale a la treceava. Entonces también se llama treceava mayor. Este intervalo de sexta puede ser menor. Le bajamos medio tono al la, lo hacemos bemol y se llama sexta menor. Y pasa igual con la treceava. Entonces tendríamos una treceava menor, que en este caso cuando escribes un acorde en una escala le llamas treceava bemol. Ahora, para el otro intervalo que es importante conocer de la treceava, es el intervalo de treceava aumentada. Tenemos una sexta aquí, ahora la podemos subir y esto es una sexta aumentada, es decir, do, la sostenido y esa distancia de do a la sostenido se llama sexta aumentada. Ocurriría igual cuando lo ves con la treceava. Treceava aumentada. Y le colocas una alteración. En este caso le colocas el símbolo de sostenido a esa nota que estás escribiendo. Tal como pasa con el intervalo de onceava, la sexta puede ser disminuida. Por ejemplo, tenemos un la bemol y ese la bemol en la canción obra que estamos tocando tiene dos bemoles. Viene a ser como enarmónicamente un sol se llamaría sexta disminuida. E igual pasaría con la terciava. Pero, como mencioné, no se utiliza para escribir acordes o escalas. De repente ves una obra de Franz Liszt y tiene, está en do mayor y ves que el da está doble bemol, entonces ese intervalo se llama sexta disminuida. Para activar estos intervalos, que sea un acorde de novena, onceava o treceava, tienes que tener siempre la séptima. Es decir, si yo por ejemplo tengo un do siete, do, mi, sol, si bemol y le añado esta nota, se llama do siete con nueve, porque tiene la séptima. Pero si no la tiene, se llama do mayor a nueve. Es decir, le estamos añadiendo la novena. A de D en inglés significaría, en este caso, añadir. Y es otro tipo de acorde. Y muy importante también, no necesariamente tocar la novena, onceava o treceava significa que tienes que tocar esa nota una octava más arriba o hacerla más aguda. Es simplemente que tienes que añadirle, cuando veas un acorde, siete, nueve, once y trece, es decir, que tiene la séptima, y tú ves que tiene la novena, tú podrías hacer la novena perfectamente en esta octava al lado de la tónica. Un tono por encima. No tengo por qué obligatoriamente hacerla aquí. Igual sucede con la treceava. Podría hacerla, por ejemplo, aquí. Ahora, si te gusta el sonido o no te gusta, bueno, ya eso depende de ti. Pero no es obligatorio que la toques, como mencioné antes, una octava más arriba para hacer esos acordes que tienen esas tensiones, que en este caso, cuando tienen la séptima, la puedes llamar tensiones, nueve, once y trece. Conocer los intervalos es bien, bien importante para saber construir los acordes y las escalas correctamente. También, si eres de repente cantante, es importante para saber identificar las distancias. Bueno, en la música en general es importante saber identificar y conocer bien los intervalos y realmente no son difíciles. Es simplemente una cuestión de sentarse, analizarlos y practicarlos. Y espero que este video te sea útil. Así que, bueno, si te gustó le puedes dar me gusta. También te puedes suscribir a mi canal y nos vemos una próxima vez. Chao. Chao. Chao.